Esta es la propaganda que hoy llena las calles hondureñas, todo gracias a las elecciones primarias del domingo, en las que el país centroamericano escogerá los candidatos a la presidencia, puestos de diputados y alcaldías de los dos partidos mayoritarios para los comicios generales de 2009. De los cinco partidos políticos hondureños, solo el liberal, en el poder y el nacional opositor participarán en los comicios, según anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar. Y al parecer todo transcurre en calma, una calma con la que parece estar de acuerdo el jefe de observadores de la OEA, Raúl Alconada. Ya hace muchísimos años que las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Constitucional en las distintas repúblicas del continente y colaboran eficientemente en todo el proceso electoral, como ha sido en este caso, han participado de la distribución del material y solamente me cabe el agradecimiento. Las elecciones generales se celebrarán exactamente dentro de un año, el 29 de noviembre de 2009, y el nuevo presidente, que sustituirá al liberal Manuel Zelaya, asumirá el 27 de enero de 2010 para un mandato de cuatro años. Las elecciones estaban previstas para el pasado día 16, pero fueron pospuestas por las intensas lluvias que azotaron al país.